vale y este de que va hay que pillar un pedrolo pedrolo de donde de ahí arriba y como se activaba esto con la vaina esta no supongo yo no sé si habrá que subir con esa piedra o no hay que hacer ¿Ustedes creen que llegue? ¿O tendría que subirme a la piedra? Sí, llego. Ah, que encima hay poca gravedad aquí. ¡Ostras! Eso no ha hecho gracia. Vale. La pregunta es, ¿dónde está la piedra? ¡Ostras! Sí que está alta, ¿no? Claro, y luego para bajar, ¿cómo lo hacemos? Esto es complicado, ¿eh? Y esto ahora nos tiene que impulsar a la bola. O la bola está aquí. ¡Ah! El cristalito está aquí. Vale, ahora atención, please. Lo voy a tirar primero a ver si se activa de una. O si se cae abajo. ¡Que me mato! Bueno, más o menos fácil, ¿no? Ahí se cae afuera. Santuario de la cantera celeste. Otra protección de Rauru. ¡Guys! Un rubio. Un rubio. Gracias por ver el video.